Hola, muy buenos días a la gente que nos acompaña de Colombia y muy buenas tardes a los asistentes de Chile. Estamos muy contentos de esta asistencia que tenemos el día de hoy. Nuestro espacio se llama Amigos del Alma, capacitando amigos del alma. Me presento, mi nombre es Joana Cebeo, soy la coordinadora nacional del programa Embajadores y quiero compartir con ustedes hoy día este espacio en donde les comento desde ya que vamos a trabajar y vamos a funcionar con el chat de nuestro evento. Así que les voy a pedir que todas sus experiencias, sus comentarios, los vayan compartiendo a través de nuestro chat. En el chat nosotros vamos a ir haciendo preguntas y ustedes nos van a tener que ir respondiendo a través del chat. Así que les voy a pedir a todos los asistentes que estén muy atentos. Y para nosotros es súper importante la participación que ustedes tengan con nosotros en este evento. Ya, para empezar, voy a presentar a un amigo, a una persona de la Fundación Best Buddies, representante de Chile. Así que dejo con ustedes a Camilo Cárdenas. Muchas gracias por la presentación. Bueno, mi nombre es Camilo Cárdenas. Muchas gracias nuevamente por invitarme, por estar acá en este webinar, en esta ocasión de conversatorio que tenemos todos. Y así para poder conocernos más. Muchas gracias a ti, Camilo, por participar. Nosotros acá y nuestros amigos del ALMA y VADIS que están participando de esta actividad quieren conocer, quieren conocer tu historia. Entonces, primero te voy a preguntar, Camilo, cuéntanos cuál es tu edad, qué es lo que haces actualmente. Entonces, preséntate acá con las personas que nos están acompañando. Perfecto. Bueno, mi nombre es Camilo Cárdenas Hernández, como comenté hace un momento. Tengo 32 años de edad. Trabajo, como bien dice mi compañera, en Best Buddies, Chile, en esa fundación que me ha hecho crecer como persona. Y resulta que mi historia de vida es muy particular, comenzando porque a los 10 años de edad tuve un derrame cerebral. Entonces, ¿qué es lo que es un derrame cerebral? Bueno, el derrame cerebral fue derivado de una malformación talámica. Entonces, eso creó que mi vida tomara un giro completamente opuesto al que iba en ese instante, creando una hemiparesia derecha. Estuve en el hospital de neurocirugía seis meses cuando me colocaron el drenaje, o sea, una válvula. Fue cuando comenzó mi superación. En primera instancia, los expertos mencionaron que iba a morir en horas, en tan solo horas. Lo cual mencioné hace unos instantes atrás. En el proceso de recuperación, digo, disculpen, fueron episodios complicados. Fueron episodios complicados. Sin embargo, el esfuerzo, la perseverancia, fueron de gran ayuda. El primer reto fue estabilizarme, mantener mi cuerpo derecho, mi cabeza darle movilidad. Tuve que aprender a impedir que se me cayera la saliva, a mantener erguida la cabeza. Es como si naciera otra vez. Solamente que con la dificultad de que no podía moverme. O sea, nací otra vez, me tuvieron que enseñar todo otra vez, pero sin la posibilidad de moverme. Era como un vegetal, en simples palabras. Entonces, esto ayudó a estabilizar mi vida, cada paso que iba dando. Así que pasando por la institución muy grande que le sirve a muchos niños, que es la Teletón. Estuve en Teletón aproximadamente sus seis años, por ahí, miento. Estuve hasta los 25 años. Esto me ocurrió a los 10 años, como les dije. En el proceso de recuperación, fui ayudado a terminar mi enseñanza básica. Gracias a mi profesora jefe, que se llama Magali Valenzuela, como por las madres de mis compañeros. Y los mismos, mis compañeros. Fue una etapa donde desarrollé mis capacidades de superación, constancia y responsabilidad. Compromiso y desarrollo de la memoria activa. El esfuerzo llevó a que una profesora particular reforzara mi enseñanza básica, como leer, escribir, sumar, restar, etc. Activar los ejercicios mentales. O sea, ¿a qué me refiero con que gracias a mi esfuerzo? Porque donde yo le colocaba tanto power, tanto esfuerzo, quería tanto el terminar mi enseñanza básica, que por eso me contrataron una persona particular, una profesora particular. Continuando con la enseñanza media, tuve que lidiar con los cuatro años, los cuatro años con la frustración, con depresiones que no me dejaban tranquilo por el asunto que les dije, porque una de las cosas que mencionaron los doctores es que yo no podía estudiar. Entonces yo me esforzaba y me creaba esas frustraciones, depresiones, porque no podía desarrollarme como lo hacía antes. Que si bien se notaba más aguda que desde pequeño, lo acarreaba desde ese instante. O sea, que no tan solo me ocurrió en este proceso después de la malformación talámica, sino que este asunto, después que le preguntamos a un médico, dijo que ese asunto lo tenía desde pequeño, desde muy pequeño que ha derivado, o sea, era propenso a la depresión porque no sé por qué. Bueno, en fin. Bueno, tengo mi personalidad alegre, serena. Tengo mi casa propia, por la cual tuve que tener una paciencia enorme, enorme, ya que tener mi casa tomó 10 años y poco. Ya entonces todo ese tiempo tuve que estar ahí pendiente de tener los ahorros, porque los ahorros, si bien eran 750, hace 10 años atrás, 750 mil, hace 10 años atrás, como dije, era muy difícil conseguirlo. Más una persona que vivía solamente de su pensión, porque tengo una pensión del gobierno. El gobierno me da esta pensión por discapacidad. Ya entonces por lo mismo fue complicado, fue complejo todo este asunto. Y bueno, también hay que rescatar que tuve paciencia, una paciencia enorme. Tuve que lidiar con todo lo que tiene que ver con la frustración, con el, había veces de que mis fuerzas se agotaban y querían tirar todo por la borda. Pero ahí estaba mi madre apoyándome siempre y diciendo que tenía que seguir nomás. Trabajo, como les mencioné hace poco, trabajo en la Fundación Bebadi Chile, donde se ve la responsabilidad, iniciativa, perseverancia y gusto por lo que hago. Por eso estoy ahí, porque ahí me siento una persona grata, una persona que puede seguir sus objetivos y no me crea conciencia o cargo de conciencia o frustraciones, ¿no? Sino que siempre estoy alegre y activo con las cosas que hago en Bebadi Chile. Y asisto a un taller, bueno, a varios talleres extra programáticos, como talleres de baile. Leo mucho, 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 mucho. Una de las cosas que me apasiona y mucho es leer. De hecho, siempre estoy con un libro diferente y mucho más. Si se preguntan si los sueños se pueden concretar, yo les digo, sí, se puede. Se pueden concretar los sueños. Guau, Camilo, qué gran historia. Qué gran historia la que tú nos has comentado. Me quedan algunas preguntas, Camilo, que yo creo que quizás a la gente también acá les pueden ir surgiendo. Que también los invito, que si tienen alguna pregunta que le quisieran hacer a Camilo, también puedan hacerlo a través del chat. Así que el chat va a estar habilitado totalmente para ustedes, para que nos podamos conectar, para que nos podamos comunicar. Y Camilo, tú nos comentaste que tú tienes tu casa propia y que te costó mucho obtener esta casa propia. Mi pregunta es, ¿tú alguna vez te imaginaste que ibas a poder tener tu casa propia? Quizás cuántos de los que estamos acá todavía no tenemos una casa propia y tú no estás dando esta gran lección. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquitito más. Sí, bueno, todo comenzó con la visión que tuve en mi adolescencia. En mi adolescencia creé yo estos proyectos de vida. O sea, me veía con una casa, me veía trabajando, me veía con mi perrita, etc. Entonces, eso fue todo un proyecto de vida extremo. Fui contra todo lo que tiene que ver con el sistema, porque las personas normales que no tienen ninguna discapacidad tienen dado como para tener su casa. en cambio yo como una persona con discapacidad no es que esté colocándome el dedo ante la llaga. Entonces, a pesar de que yo tenía todos estos temas, todas estas limitancias, fue un asunto de perseverancia, de gasto, no de inversión emocional, de inversión en toda área, porque estaba, no sé, había veces que tenía que suprimir asuntos, suprimir este asunto de compromisos para estar ahí en las reuniones que hacían mensuales en el comité. Entonces, ahora, gracias a Dios, estoy pero ultra contento porque mi casa es grande, mi casa, de hecho, ahora estoy construyendo más porque no me gustan las casas chicas, porque si bien es grande, a comparación de las demás, me gusta a mí tener las casas muy grandes. No sé si me explico. Sí, te entiendo. Perfecto, Camilo. Camilo, mira, estoy leyendo acá el chat y quiero compartir algunas cosas que nos comentan la audiencia. dice Alberto, comenta y dice, Camilo, tenemos muchas cosas en común. Yo creo que con tu historia, Camilo, muchas de las personas que están en esta capacitación y en esta charla se están inspirando o también están reconociendo circunstancias que les han pasado y también la idea es que se den cuenta, como dice acá, como nos comenta Camilo, que los sueños se cumplen. Ya a veces nos podemos demorar un poquitito más, como nos comenta Camilo, pero los sueños se cumplen. Otra persona acá, Diego Montero, comenta, con el esfuerzo de superación personal todo se logra. Lo felicito, amigo chileno. Y tenemos por acá a Dayana, que también nos comenta que, al igual que a ti, le gusta mucho leer. Eres un guerrero, dice también. Así que, Camilo, estás teniendo muchas felicitaciones. Qué gran lección de vida. ¿Qué edad tienes, Camilo? 32 años. 32 años. Sí. Camilo, ¿cuánta paciencia tuvo que lograr para comprar tu casa propia? Sí. Y, bueno, Camilo, miren, ahora yo voy a presentar a otra de nuestros buddies que pertenece a Colombia. Que pertenece a Colombia y quiero dar el pase a Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás tú? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a ti, Diego? Bien, muy bien, muchas gracias. La verdad, estoy muy contento de participar en estos espacios tan importantes para nosotros como amigos del alma y dar como a conocer nuestra historia de vida y todo nuestro proceso que hemos tenido en nuestra larga vida. Muchas gracias a ti, Diego, por participar de esta instancia, por estar con nosotros en este conversatorio y ahora nosotros ya escuchamos a la historia de Camilo y queremos escuchar tu historia, Diego. Diego, también tiene una historia muy importante e interesante que compartir con ustedes, así que al igual que Camilo, los invito a que nos vayan haciendo los comentarios a través del chat para nosotros poder compartirlos. Así que es tu turno, Diego, tienes todo el podio para ti. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues, mi nombre es Diego Fernando Serrano, embajador de BESBAS Colombia. Tengo 29 años. Tengo una discapacidad que se llama emplea apástica y tengo muy limitada la movilización y pues no. Mira, pues, mi historia de vida pues relata que tengo cinco hermanos, soy el mayor de cinco hermanos, pues, hice mi bachillerato, también he hecho cursos de auxiliar de almacenamiento en empaque, he hecho cursos de manipulación de alimentos, fotografía, he tenido la posibilidad de capacitarme y también en este momento soy embajador de BESBAS Colombia. Hoy hace un año precisamente que estoy vinculado con BESBAS Colombia. Muy bien, Diego. Y, Diego, yo sé que ustedes han preparado una actividad en la que quieren que participen nuestros amigos del alma y los BADIS que están participando de esta actividad. Entonces, como les comenté, lo que nosotros vamos a hacer, la actividad, vamos a ir, Diego va a ir haciendo algunas preguntas y ustedes pueden ir respondiendo a través del chat y iremos leyendo sus respuestas. ¿Ya? Así que, Diego, yo voy a compartir las preguntas y tú puedes comenzar con las preguntas que tenemos ya pensadas para esta actividad. Bueno, es correcto. una de nuestras primeras preguntas para empezar con nuestros asistentes y quienes nos acompañan en este día es ¿por qué es importante nuestro proyecto de día? ¿Por qué es importante pensar en nuestro proyecto de día? Entonces, por favor, si quieren participar pueden ir escribiendo en el chat sus comentarios, dudas, reflexiones sobre este tema. O también, Camilo puede ir resolviendo estas preguntas también si quieren. Pueden ir haciendo ahí una interacción entre ustedes dos. Sí, Camilo, por ejemplo, para ti, ¿por qué es importante pensar en un proyecto de día? Camilo, tienes que sacar el silencio de tu micrófono. Activa tu micrófono. Ya, disculpen. Para mí, es importante pensar en el proyecto de vida porque si uno adquiere proyectos de vida, como dice ahí la palabra, uno se se puede levantar cada día entusiasmado con el vigor alto con la energía positiva alta, como les digo, con la alegría constante porque así uno puede ir desarrollando pequeñas etapas para conseguir ese proyecto de vida. ejemplo para conseguir mi casa resulta que tuve que primero organizar mis tiempos luego ir juntando dinero en mi libreta en esos tiempos tenía que juntar 50 mil pesos mensuales entonces con 50 mil más 50 mil más 50 mil llegó a 750 y eso fue todo un esfuerzo porque me quedaba con menos de la mitad de mi pensión. Bueno, muchas gracias Camilo, como pueden ver aquí como la reflexión que las hace Camilo es como la importancia de tener como sueños, metas y para poderlas cumplir y tener como una planificación no solo a futuro sino durante lo largo de nuestra asistencia como proyecto de vida, como lo dice de la pregunta. Bueno, nuestra siguiente pregunta es ¿necesitas apoyo para para obtener para obtener un proceso en nuestro proyecto de vida o requieres apoyo de alguna persona en tu proyecto de vida? Camilo, la pregunta que le traslado a ti es ¿requieres apoyo de alguna persona en tu entorno que participe en tu proyecto de vida? Sí, eso es fundamental también para el proceso de vida que uno tiene. Para mí fue súper importante la participación exclusivamente de mi madre que fue la que estuvo ahí apoyándome la que siempre estuvo ahí con esa palabra de apoyo de darme garra fuerza para seguir adelante como también puede que sean personas de la familia y ahora bien quiero rescatar específicamente a esas personas que son de diferentes instituciones tanto mi colegio de básica como las de media que me ayudaron a aprobar los cursos y exclusivamente a los jefes de trabajo que sin ese apoyo es fundamental tanto los jefes de los trabajos como los compañeros sería imposible de que yo estuviera ahora acá hablando y con este entusiasmo porque ellos son unas personas que ayudan a descansar el alma ayudan a tener mayor satisfacciones cuando se logran metas y no eso no miren acá desde el chat les voy a compartir algunas de las respuestas que nos han llegado dice es importante para tener claro que voy a planear a corto mediano y largo plazo en un futuro con mi vida luego dice es importante la familia para mi es importante salir adelante sacar adelante a mis hijos que no tienen papá después nos dicen parte del proyecto de vida es fundamental que participe la familia tenemos otra persona que dice que para ella es importante planificar el futuro con sus metas y sus objetivos entonces acá lo que nosotros nos damos cuenta y es lo mismo que han compartido ustedes es que las personas que participan en este proyecto de vida en el caso de ambos de ustedes dos fueron personas fundamentales sus familias en algún minuto también nos comentó Camilo que fue importante la participación de una profesora que tuvo en esa instancia entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que plantearnos cuando pensamos en nuestro proyecto de vida lo primero es que no tenemos limitaciones para que se cumplan los sueños ya no hemos dado cuenta en esta actividad y en esta charla que nos han compartido Camilo y Diego en donde las limitaciones no existen por lo que podemos lograr lo que nosotros queramos y luego para eso tenemos que participar a ciertas personas que para nosotros sean importantes y poder realizar este sueño entonces este sueño es donde nosotros los invitamos a ustedes a que piensen a que piensen y planifiquen su futuro y cuáles son las metas que ustedes quieren lograr y invitar a gente a que puedan participar en algunos casos participan no solo la familia directa pensando en mamá papá hermanos sino que puede participar su pareja sus amigos profesores como comentaba Camilo que también sus jefaturas los han ayudado entonces es importante que nosotros podamos resolver quiénes son estas personas importantes para que participen en mi proyecto de vida entonces esa tarea se las vamos a dejar para que ustedes después después de esta charla piensen también y recapaciten y digan a ver qué personas son las que yo quiero que estén en mi vida entonces desde ahí va este mensaje sigamos Diego entonces con la próxima pregunta bueno nuestra próxima pregunta es cuáles cuáles son los beneficios de tener un proyecto de día y agregando pues lo que dijo mi compañera Joana pues más que todo para cumplir nuestras metas no no significa que necesitamos estar bien digamos físicamente o que tengamos alguna discapacidad eso no nos identifica como personas sino yo creo que más que la discapacidad todo está en la mente y en el poder querer hacer las cosas si tú le puedes mente y ganas a las cosas pues seguramente te van a salir muy bien y sin importar pues cualquier dificultad que tengas así pues no tengas discapacidad o la tengas porque hay muchas personas que no tienen discapacidad y se frustran porque a veces no consiguen pues sus objetivos y sus anhelos entonces la aplicación es como que no lo seguimos a que hay que no que tenemos un fracaso y los vamos a echar a la pena a morir porque ya tuvimos el fracaso no antes al contrario eso nos debe motivar como personas a seguir adelante y cumplir como estamos hablando en este momento nuestro proyecto de vida claro es más yo puedo agregar una frase que escuché hace mucho tiempo que es esta vida es muy sabia esta vida te hace caer cien veces pero las cien veces te da la posibilidad de que tú te puedas levantar eso se llama equilibrio si es una palabra muy importante para todos como personas y como seres humanos pues entender que también el fracaso hace parte de nuestra vida y que a pesar de eso debemos salir adelante y no dejarnos atentar por las cosas sino antes de mostrar las capacidades que tenemos y por qué queremos salir adelante si y viendo el tema que dices tú una persona para llegar a ser sabia necesita pasar por situaciones extremas me explico por problemas por situaciones complicadas por proyectos inválidos etcétera si la persona pasa por eso de buena manera y no utiliza tanto su mente su razón sino que analiza ese tema y saca una conclusión de vida positiva esa conclusión es sabia y así es como se crean como se crean los sabios los sabios no tienen que ver con la persona que habla que da consejos sino que la persona que está que escucha que sirve a la otra persona esa persona se llama sabia se llama líder ahora pues también cuando obtenemos nuestros logros también es de debemos resaltarlos porque no es fácil conseguir digamos como lo dijo nuestro compañero Camilo pues tener una casa tener una estabilidad económica poder trabajar poder capacitarse entonces cuando obtengamos un logro también debemos hacernos nuestro reconocimiento a nosotros mismos y pues felicitarnos porque todo lo que hemos hecho durante nuestra vida no ha sido fácil entonces también hay que reconocer eso no solamente las dificultades sino lo que hemos compartido lo que nos están escribiendo nuestros asistentes a esta charla en donde voy a compartir algunos de los mensajes y dice preguntan y dicen las personas importantes son nuestra familia es importante tener un proyecto de vida porque ahí miramos lo que queremos ser alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos tenemos por otro lado dice hola buenos días yo y mi familia principalmente somos los que formamos parte de este proyecto de vida tenemos otra persona que también dice mi familia finalmente que son las familias las que los acompañan en este proyecto de vida y en cuanto a la pregunta que dice cuáles son los beneficios de crear un proyecto de vida dice los beneficios son tener más capacidades para mejorar su persona y como como nos compartió diego y dijo algo muy sabio que de nosotros depende y nosotros somos quien tenemos que felicitarnos nosotros primero tenemos que pensar en lo que nosotros queremos lograr y luego en y luego en el resto entonces acá también nosotros nos damos cuenta de la capacidad que tenemos y que las limitaciones no existen yo creo que ese va a ser el mensaje clave hoy día con el que nos tenemos que ir todos no hay limitaciones todo lo podemos lograr todo lo podemos conseguir y de quién va a depender de nosotros mismos de que nosotros queramos de que nosotros nos planteemos metas siempre tenemos que estar proyectándonos hacia el futuro tenemos que tener una visión de que todos los días yo quiero ser mejor persona y lo que comentaba también Diego Diego también nos hizo una reflexión no tanto de lo material si uno dice que rico en el caso Camilo ya tiene su casa el día mañana quizás él va a optar a tener su auto pero más que eso los beneficios son los beneficios que él ha tenido como persona imagínense él mismo nos comentó volvió a nacer tuvo que volver a partir de nuevo entonces en el fondo ahí está el beneficio y que también nosotros nos damos cuenta y podemos visibilizar que finalmente con el esfuerzo todo se logra así que estoy muy contenta con este espacio que hemos tenido hoy día y nosotros tenemos un video que les queremos compartir a ustedes en donde vamos a ver cómo armar y cómo podemos hacer nuestro proyecto de vida pongan atención y tomen apuntes porque luego en nuestra próxima actividad les vamos a pedir a ustedes que nos colaboren con crear su proyecto de vida que nos escriban a través del chat cuáles son sus metas cuál es su proyecto de vida y que en el fondo lo podamos compartir acá con la audiencia que tenemos en este minuto con la audiencia pero en un segundito en un segundito imagina que vas conduciendo este auto en carretera sabes que ésta te llevará a tu destino es posible que en tu recorrido te encuentres muchos obstáculos que seguramente librarás conforme vas avanzando manejar sin dirección no tiene sentido pues no llegarás a ninguna parte en la vida sucede algo parecido si no tienes un por qué y un para qué difícilmente sabrás a dónde quieres llegar por eso trazaremos algunas rutas que te servirán de mapa para guiar tus acciones y decisiones para el logro de tus objetivos y metas empecemos con el aforismo viejo conocerte a ti mismo hace estas preguntas quién soy cómo soy qué hago también qué te apasiona qué actividades se te facilitan cuáles son tus talentos te gustaría dedicarte a algo en particular en el futuro a través de tus respuestas detectarás tus aspiraciones en la vida y serás consciente de tus valores tus deseos gustos e ideologías también te ayudará a descubrir tus fortalezas y debilidades y la actitud que muestras ante los éxitos y los fracasos ten presente tus motivaciones y lo que tienes que hacer a corto mediano y largo plazo para alcanzar tu sueño además de las situaciones externas que puede influir en tus decisiones veamos cómo opera todo lo anterior en esta joven que desea estudiar enfermería es la segunda de cuatro hijos que conforman su familia la clase de primeros auxilios en su escuela la entusiasma y por momentos sueña despierta su maestro le ha dicho que tiene las habilidades para atender a un paciente pero cuando llega a casa sufre el desánimo de su familia quienes al ser de escasos recursos ven casi imposible solventar los gastos de la escuela de enfermería más cerca de su comunidad eso la asume en un desánimo y por un momento trata de descartar esa idea sus amigas más cercanas la invitan a que lo piense y le recuerdan que si está segura de su preferencia busque alternativas para lograr su sueño al mismo tiempo la invitan para que platique con la enfermera que presta sus servicios en su comunidad y conozca a profundidad el trabajo que realiza eso le ayudará a reafirmar su vocación oa darse cuenta que debe cambiar su ruta y tomar otro destino a veces el camino para realizar un sueño no es fácil y quizá te lleve a salir de tu zona de confort no te preocupes eso te llevará a buscar nuevas opciones que te conducirán a tu destino si bueno si Ahora sí, perdón, una falla técnica. Vamos a leer el chat en donde quiero leer qué es lo que nos están comentando ustedes después de ver este video. En donde dice, las familias y amigos son acompañantes de nuestros procesos, uno mismo se elabora su proyecto tal y como lo tiene cada uno planeado desde la planificación, ejecución y elaboración. Bien, qué buena reflexión nos da Diego Montero. También quiero compartir con ustedes. Dice, mi proyecto de vida es seguir creciendo y trabajar en mi trabajo. Me encanta, me gusta, me gusta mucho. Acá también es importante y esta es una buena reflexión que hace uno de los participantes de esta charla en donde dice, me gusta mi trabajo. Es súper importante y motivador cuando uno hace lo que le gusta. Yo creo que desde ahí es la base de que nosotros también somos sujetos de derechos y tenemos el derecho de poder escoger dónde queremos estar y qué es lo que queremos hacer. Entonces también es un mensaje para todos ustedes, chiquillos, todos los que están participando de esta actividad. Ustedes son dueños de su propia vida. Entonces, y acá Camilo y Diego nos han dejado súper claro cuál ha sido en el fondo el camino que ellos han seguido. Nosotros al ver este video nos dimos cuenta y decía que a lo mejor nos va a costar y nos vamos a demorar, pero lo vamos a lograr. Entonces, desde ahí es de donde nosotros los invitamos a ustedes a participar y ser los protagonistas de su propia vida. A veces nosotros no somos los protagonistas de nuestra propia vida. Hay otras personas. Nosotros sí, con este proyecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a invitar a personas a participar, pero los protagonistas somos nosotros. De lo que nosotros queremos, según nuestras necesidades, según nuestros intereses. Eso es súper importante que ustedes también valoren y sepan visibilizar cuáles son sus intereses, porque desde ahí van a hacer este proyecto. Después dice, nadie nos puede impedir que cumplamos nuestro proyecto de vida, tal cual. Como dice acá Diego, nadie nos puede impedir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro derecho. Y nadie nos puede impedir que no, porque nosotros lo vamos a lograr igual. Dice, mi proyecto de vida es tener una empresa propia y también mi propia casa, ayudar a demás personas y quiero aprender más y capacitarme. También, súper importante que nosotros nos capacitemos. Como nos decía Camilo, a Camilo le gusta mucho leer. Cuando nosotros leemos, también nosotros nos vamos capacitando, vamos adquiriendo conocimientos. Entonces, súper importante que nos capacitemos. Siempre va a haber algo que aprender. Siempre hay algo. Nosotros no sabemos todo. Y todo, cuando uno de repente se da cuenta y dice, todos los días uno aprende algo nuevo. Y es verdad. Y aunque no sea nuestra área, en distintas cosas, ya sea de la vida, esta misma pandemia nos ha ayudado a todos. Y estoy segura que todos y cada uno de nosotros también hemos adquirido nuevos aprendizajes. Y vamos a sacar también un mensaje de esto y algo personal que nosotros tengamos que mejorar, que tengamos que trabajar. Entonces, también es importante el que constantemente nos estemos capacitando. Por acá también, por acá dice, los beneficios de crear un proyecto de vida me ayuda a crecer como persona, a aprender, a ser independiente, a ayudar a mi familia económicamente y a aprender a pensar en uno mismo y a tener mi casa propia. Acá ha salido harto el tema en la casa propia. Camilo nos dejó una gran lección para todos nosotros y que se puede y que lo podemos lograr. Y miren acá, Cami Moreno también nos comenta, dice que a ser independiente, qué importante es que nosotros tengamos esta autonomía y seamos autónomos. Y dice por acá, Iván dice, mi proyecto es ser mejor en mi vida para ser mejores cada día. Mi proyecto de vida es comprar la casa y ser una persona de bien para la sociedad. También qué importante es que nosotros dejemos siempre un mensaje y una huella donde estemos. Entonces, también es importante que nosotros vayamos creando nuestro propio camino y que también no tenemos que ser egoístas y tenemos que ayudar al otro. Así que súper bueno este mensaje también. Y bueno, Camilo, te voy a dar el pase a ti para que tú nos tienes una última tarea para que podamos finalizar esta actividad del día de hoy. Entonces, te voy a dar el pase para que tú presentes esta actividad. Perfecto. Entonces, a continuación lo invitamos a una última actividad. Tomen un lápiz y un papel y respondan las siguientes preguntas. ¿Ya lo tienen? Escriban los pasos para alcanzar sus proyectos de vida. Como segundo punto, ¿qué es lo más importante para lograr tu proyecto de vida? Contamos con cinco minutos para responder la actividad. Mientras ustedes realizan esta actividad, lo que vamos a hacer es vamos a invitar a Diego a que Diego nos pueda comentar acerca de cómo o qué pasos son los que debiésemos seguir para que las personas que están mientras escriben su proyecto de vida le podamos dar algunos tips para que puedan organizar y pensar en esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Nuevamente a toda la multitud asistida. Y nada. Nos veremos en el próximo webinar. Bueno, por mi parte, pues quiero darles las gracias por permitirme estar en este espacio. Para mí fue un espacio muy agradable compartir con todos ustedes mi experiencia de vida. Y, pues no, darles como un mensaje que no se rinda ni cumpla y ojalá que puedan cumplir todos sus sueños y metas. Porque como lo dije anteriormente, como que las barreras se las pone a uno mismo. Y si uno se quita esas vendas de los ojos de que no puede, que no puede hacer, realizar las cosas, creo que, creo que va a fluir muy bien todo y todo lo que te propongas lo vas a lograr. Entonces, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a mi amigo Camilo, que es un gran compañero. He compartido varios espacios con él y ha sido muy interesante para mí compartir con él y tanto como con Joan. Entonces, gracias por este espacio a los dos y gracias al querido público. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Diego. Diego, de verdad que se agradece mucho la participación de ustedes en este espacio. Creo que nos quedamos con un buen mensaje y con hartas tareas todos nosotros. Así que a seguir trabajando y, como lo dijeron acá los chiquillos, a no rendirnos nunca. Así que esperamos tener otra oportunidad para que nos podamos conocer, para que podamos trabajar, para poder compartir un poco más estas experiencias. Así que muchas gracias por esta asistencia y nos vemos en una próxima actividad. Un abrazo y sigan participando de nuestras actividades de esta capacitación. Recuerden que tenemos una agenda en donde nosotros podemos ir buscando cuáles son las próximas charlas que nos interesa participar. Y está dividida por segmentos. Así que si quieren seguir participando en las actividades de BADIS, pueden poner en BADIS o instituciones, eventos. Así que los invito a que puedan ir revisando la agenda y participar de nuestras actividades que no terminan hoy. Sí, hasta mañana. Así que los esperamos y un abrazo. Cina de BADIS